El Complexo en Cancún, Quintana Roo, en México. Jorge Gómez, Warriors Boxing y Canine Promotions en asociación con Cancún OVC, México Turismo, Oasis Cancún, Oasis Loves You y Boxing Time. Sancionada por la FIP Presidente y Supervisor Daryl Peoples y la Comisión de Box de Cancún, Presidente Eliseo González. Tomadores de Tiempo, Roberto Flores y Mario Medina, introducing our judges, scoring this mound from ringside, presentando a los jueces de Ohio, en los Estados Unidos, Michael Ancona. De Puerto Rico, Nelson Vázquez y de Montreal, Canadá, Pascual Procopio. And our referee in charge, presentando al referee, Kenny Chabalier. Our hands here we go with the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the IBF Junior Middleweight Championship of the World. Bien, amigos, esta es la pelea estelar de la noche, 12 asaltos por el Campeonato Mundial Peso Medio Junior de la FIB. Y ahora, damas y caballeros, público presente y aficionados del todo el mundo, en vivo, desde Oasis Arena en Cancún, it's showtime! Introducing to you first, on my right, the challenger, fighting out of the red corner, wearing black trunks with red trim, he weighed in at the limit of 154 pounds. Presentando al retador, en la esquina roja, vestido en pantaloncillo negro y pesando 69 kilos, 900 gramos. As the former IBF Junior Middleweight Champion of the World, he is currently ranked the number one IBF contender. His record stands at 33 wins, 5 losses, with 19 wins, coming by way of knockout, con un record de 33 victorias y 5 derrotas, tiene 19 ganadas por la Día del Lockout, clasificado número uno de la FIB. Aquí está el ex Campeón Mundial de la FIB, Peso Medio Junior de Detroit, Michigan y los Estados Unidos, Cornelius Canine Boundry. And as I'm walking across the ring, the defending world champion on my left, fighting out of the blue corner, wearing white trunks with gold trim, he weighed in at already 152 and 3 quarter pounds. Y su rival, el campeón de la esquina azul, vestido en pantaloncillo blanco y pesando 69 kilos, 300 gramos. He is currently the IBF Junior Middleweight Champion of the World, with a record of 22 wins, 5 losses, 2 draws, with 6 wins, coming by way of knockout. Tiene un record, 22 victorias, 5 derrotas y 2 empates, con 6 ganadas por la Día del Lockout de Pátzcuaro, Michoacán, México, aquí está el campeón mundial de la FIB, el campeón mundial de la FIB, tiene Carlos Molina. Y aquí está la representación de Jimmy Lennon Jr. de ambos boxeadores, el retador Bondrush, el campeón Carlos Molina. ya veremos detalles porque tienen rivales en común precisamente y el rival en común tiene que ver con Isch Smith Isch Smith le quita la corona a Bundrich y Molina le quita la corona a Smith ahora será Bundrich el que trate de recuperar el título el cinturón que Smith fue el que le quitó me parece que va a ser una pelea emocionante ya que ambos peleadores tienen una gran cantidad de golpes ambos peleadores son dos guerreros que van a estar al frente y eso se va a ver el peleador que puede ser un poco peligroso es Bundrich que claro tiene mejor pegada que Molina pero Molina repito es un peleador que tiene una gran cantidad de golpes sabe caminar bastante bien el cuadrilato o sea es muy interesante el combate Pablo bueno pues algo extraño suena la campana y les digo por qué extraño porque la primer pelea que tendremos para todos ustedes será la pelea estelar cuando generalmente pues la pelea estelar es el postre es para cerrar la velada sin embargo aquí los organizadores decidieron abrir con lo más importante con lo estelar y es esta pelea entonces por el título Super Welter de la Federación Internacional de Boxeo Carlos Molina es el actual campeón está exponiendo por primera ocasión su título ante Cornelius Bundrich hombre que lo ganó y lo perdió ante Ischmid la izquierda que entra de el propio Cornelius pone en problemas a Carlos Molina que lo lleva hacia el encordado casi estuvo a punto de tocar el guante en la luna ya que siendo de esa manera ya se cuenta como un knockdown por ahí logró mantener el balance Molina transmitimos entonces desde Cancún en el sureste de la República Mexicana en el estado de Quintana Roo tratando de manejar el Jab Bundrich con esta guardia derecha al igual que Carlos Molina un Carlos Molina que ya les decíamos conquistó el título tiene 26 victorias perdón 22 victorias 22 victorias solo 6 por la vía del knockout y 5 derrotas con 2 empates si es un peleador que quizá no tiene esa pegada pero si mantiene un ritmo de pelea acelerado tiene una gran cantidad de golpes por asalto el título lo ganó el pasado 14 de septiembre del 2013 es la última vez que peleó y eso puede ser más de un año si más de un año se puede hacer que le afecte en esta noche y lo gana por la vía de la decisión dividida en una pelea muy cerrada contra Isch Smith pelea que se celebró en Las Vegas en el MGM voy a que que está siendo muy inteligente en el inicio del combate golpeando muy bien al cuerpo de Molina lo lleva la lona una derecha tremenda por parte de Cornelius Bondllowedge pone la lona y va hacia atrás está lastimado está lastimado Molina aunque él le menciona que está bien sin embargo usted vio a esos pequeños pasos hacia atrás y ahí va hacia adelante Bondrech atacando al cuerpo cerrando la guardia Molina y después decide que el referi interviene para advertirle que no jale de esa forma por la nuca Molina, la derecha que vuelve a entrar de Bondrech, el problema de Molina sin embargo va a cerrar este primer asalto de forma contundente Bondrech y vale la pena quedarnos para pues repasar lo que ocurrió en estos tres primeros minutos, Delvin si, si, fue una derecha perfecta donde le buscó el timing de Bondre donde vino a Molina que tiró el llave y lo que fue que bajó la mano y ahí fue donde aprovechó que le entró muy bien a esta derecha recta de Bondrech ok, back to the one-two, ok but you're good hey, man, you heard more of the head already and didn't tell me he's trying to go to the body yet ok, ok ok, I need the count of the guy ok, come back, come back ok, come back, stay back stay back, stay back ok, stay back así es que no inicia bien Molina en este en esta contienda se le quiere, le está diciendo tiene que moverse y me parece que es buena idea tirar la combinación de parte de Molina tirar dos o tres golpes tres golpes máximo para no quedar tanto tiempo enfrente de Bondrech Bondrech es un peleador que se le ve Pablo, se le ve en el físico lo fuerte que es y tiene muy buena pegada o sea, no puede quedarse Molina mucho tiempo enfrente de Bondrech tienen que tirar dos o tres golpes de combinación y moverse hacia la lado y por supuesto muy importante mantenerse el jab y moviendo la cintura exactamente de nueva cuenta vuelve a atacar con la izquierda la izquierda ven como la tiene muy abajo Bondrech sin embargo la saca rápido y cierra remata bien con la derecha la velocidad parece que le está haciendo daño a Molina sí, Bondrech vemos Bondrech que está estirando buena combinación al cuerpo y siempre pendiente para ver si puede conseguir otra vez nuevamente esa derecha por arriba de jab de Molina ahora la izquierda en forma volada por parte de Bondrech Molina mucho más atento tratando de atacar ahora el cuerpo sí, tiene que atacar el cuerpo mantener muy arriba la guardia para que no le conecte Bondrech suele ser tirar el gancho mucho igual que la derecha fue la derecha la que mandó a la lona a Molina en el primer asalto ahora al cuerpo va Bondrech un Cornelius que en su palmarés tiene cinco derrotas dos por la vía del knockout la última derrota fue contra David Smith donde pierde el título por decisión mayoritaria no sé Pablo si tú notas pero yo noto que cada vez que Bondrech le conecta ya se nos brazan a guardia a Molina como Molina siente siente la pegada y se ve como sale fuera de balance un poco recuerda hacia atrás o sea se le ve la fortaleza a Bondrech independientemente de los físicos que si hay una clara diferencia el poder en la pegada del hombre de Michigan de Detroit parece que lo ha resentido Molina aunque si de algo se ha caracterizado Molina ha sido por ese aguante y por esa gallardía que tiene eso te iba a decir sí correcto es un peleador que darle mucho mérito repito un peleador un guerrero tiene que entrar el tercero a la superficie porque fueron a dar hasta el encordado va a sonar la campana finaliza entonces el segundo volvemos chicas así se siente masticar el chicle un sabor a menta que aumenta al masticar chicle 5 ascent estimula tus sentidos volvemos entonces para el tercer asalto en esta pelea por el título mundial del peso super welter de la federación internacional de boxeo Carlos Molina en contra de Cornelius de Bondrech el K9 ya de 41 años de edad Bondrech 31 Carlos Molina 10 años de diferencia y estamos transmitiendo entonces desde Cancún en México han mantenido la rapidez la velocidad la pegada a Pablo a esta edad el más importante el reflejo allá va Molina entonces un hombre que nació ahora reside en Chicago en Illinois pero nació en Pátzcuaro en Michoacán ahí en México su última derrota vino contra James Kirkland el pasado 24 de marzo ya del 2012 James Kirkland consiguió la victoria fue una descalificación con la derecha y eso es toda la diferencia en el combate la pegada de Bongi la fortaleza que Bongi está aplicando cada vez con la entienda de entrar a Molina y por ahora se ha mantenido Bongi solamente con ese jab distrayendo con el jab para venir entonces con esa derecha por encima y ahí sigue demostrando cuando intenta cortar la instancia Molina Bongi le logra conectar con la derecha va a tener Molina que dar más movimiento de cintura para poder cortar la instancia y olvidarse de buscarse golpe preciso no es un peleador que tiene esa pegada tiene que depender de la cantidad de un gran volumen de golpes va a tener que emplearse a fondo Molina para superar un veterano como Cornelius Bondrich que cuando aquí entra muy bien la derecha por parte de Molina hace que el público retuene en cuanto a ovaciones logró meterlo ahí logró conectar la derecha lo tuvo en corto y rápido reaccionó con esa derecha su pelea sin duda tiene que ser en corto el problema es que ese llave ese alcance de Montes se le está dificultando bastante a Molina vuelve a meter el llave en el rostro de Molina ahora va a tener que entrar el tercero en la superficie para separar a ambos boxeadores va a finalizar entonces este tercer asalto recuerden Molina cayó en el primero ¿Usted debe 10 mil dólares o más al IRS? ¿Está preocupado por los gravámenes de banco o embargos de salario? Cada día el IRS es más y más agresivo en la recolección de impuestos atrasados Community Tax Relief es un miembro acreditado del Better Business Bureau con más de 50 años de experiencia combinada en el trato con el IRS nuestros expertos le ayudarán a resolver sus problemas de impuestos y si usted califica podrá resolver sus problemas de impuestos atrasados por menos de lo que debe entendemos que tratar con el IRS puede ser un proceso largo lento y estresante nuestra meta es el de mediar entre usted y el IRS para obtener los mejores resultados conforme a las normas del IRS nosotros tal vez podamos negociar su deuda tributaria por menos de lo que debe liberación de gravámenes embargos ayuda con asuntos de inmigración relacionadas con los impuestos y arreglar su problema de impuestos una vez por todas llame al número que aparece en la pantalla para una consulta gratis y confidencial de 5 minutos suena la campana entonces para el cuarto episodio pelea por el título mundial super welter de la federación internacional de boxeo Carlos Molina el actual campeón el mexicano ante el hombre de Detroit Michigan Cornelius Bundrich que busca recuperar este cetro este título que le pertenecía y ahora sale como el retador en la primera defensa que tiene Molina de este título que obtuvo en septiembre del 2013 tras vencer a Ish Smith el mismo que le quitó el título a Cornelius Bundrich y en este momento está Bunger de un buen boxeo buenos movimientos pequeños movimientos alrededor de Molina Pablo no se deja llevar a cuerda mantiene ese jab muy activo viene detrás ese jab con la derecha o sea en este momento veo un Bunger que está dando un boxeo perfecto para el estilo de Molina que no ha encontrado la manera de pasar de sobrepasar ese jab sino de neutralizar el jab de Bunger que es me parece que en esta noche lo más lo firmó el día lo primero que tiene que hacer es tratar de neutralizar el jab de Bunger suelta a la izquierda a Bundrich sin encontrar el objetivo y mantiene bien esa distancia a Bundrich soltando ahí la mano izquierda simplemente para marcar si date cuenta la manera que hace que va hacia alrededor camina alrededor o sea no recula hacia atrás a Bundrich sino va circulando alrededor de Molina la derecha y responde bien con la izquierda Molina otra vez bien la derecha en forma de recta entrando y ha ido mejorando en su caminar por este por esta pelea Molina Delvin si, 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 claro que si principalmente en este asalto se ve cuando tira los golpes que lo intenta tirar cuando saca la combinación de tres o cuatro golpes Molina es cuando le va mejor no puede estar esperando en frente de Bundrich dándole tiempo para pinzar a Bundrich lo que va a hacer se siente cómodo mantiene esa distancia con esa llave en frente ahora meter bien la izquierda y ustedes vieron en el cuerpo de Molina muy rápido la mano izquierda yo insisto aunque está abajo esa mano izquierda la saca muy rápido desde ahí una guardia un poco invitando una postura invitando a Molina cuando entra a la izquierda un Molina que por cierto se decía que radica en Chicago vive ahora en México tras su su deportación bueno ahora se encuentra en territorio mexicano va a finalizar el cuarto episodio del 13 al 18 de octubre en ESPN Deportes tenemos toda nuestra cobertura desde el ojo experto de nuestras especialistas toda la información como solo nosotras lo sabemos contar semana de la mujer en ESPN Deportes José mi agente de Stefan ¿qué haces aquí? consejo de expertos siempre hay que chequear todos dos veces mira ya que estás aquí esta mañana encontré varios descuentos en tu póliza yo también chequeo las cosas dos veces bueno quizá no sean expertos en estar frente a las cámaras pero cuando se trata de conseguir los descuentos que te mereces nadie mejor que un agente de State Farm discount double check chequear dos veces tiene su recompensa mejora tu estado State Farm los agentes de State Farm corta ¿no hay sonido? ¿el mío? ¿no chequeaste el micrófono? no chequeé el micrófono volvemos en la esquina de Carlos Molina donde se encuentra precisamente Víctor Mateo perdida ahí está su trainer muy buen asalto por parte de Molina en el último parece que es lo que tiene que seguir aplicando mantener esas combinaciones tomar un poquito más la iniciativa no esperar tanto en frente con él una pelea Delvin que ya después de cuatro asaltos ¿cómo has visto estos cuatro primeros episodios? no hay duda el primero para Bondrich con una caída que tiene Molina pero los siguientes tres ¿a quién se los darías? bueno me parece que Bonjo ganó el primero segundo y tercer asalto mientras que Molina dio Molina en el último asalto donde pudo desarrollar mejores combinaciones se decidió un poquito más tomó más la iniciativa como está haciendo este último asalto ahora en este momento me parece que es el estilo que tiene que aplicarle a Bondrich estamos en el quinto episodio entonces en el quinto asalto desde Cancún en Quintana Roo donde se lleva a cabo esta pelea que es por el título Super Welter de la FIB entre Molina y Bondrich gracias a las personas que ya se reportan por el Twitter en DR Rodríguez 1980 así es DR Rodríguez o DR Rodríguez exactamente DR Rodríguez 1980 el de Delvin Rodríguez el de un servidor Pablo Viruega ya está poniendo su ritmo Molina va agarrando un poquito más de confianza está logrando cortar la instancia me parece que ya cuando llegan con ellos el séptimo octavo por año parece que va ahí bajando la velocidad con ellos un peleador ya de 41 años de edad Pablo y por eso que tiene que Molina aplicar más poner más presión tomar más la iniciativa claro y sobre todo cuidado con la izquierda quedó fuera de balance Molina a merced de la izquierda ahí de Bondrich ahora lo tiene en esa esquina neutral atacó bien con la derecha en el costado de Molina y poco a poco ahí ve el mexicano saliendo una vez más vuelve a entrar esa izquierda de Bondrich pero ya con una guardia y con una situación de alerta del propio Carlos Molina más pendiente de los movimientos y de la forma como suelta los golpes Bondrich volve a que se ve como se está tomando su tiempo y esto no tiene que aprovechar Molina vuelve a entrar otra vez de la izquierda ahí de Molina para cerrar bien este episodio barbecue americano es de Wendy's ¿qué pasó con cocinar los domingos? que no se entere mamá ¿qué tal ese barbecue pulled pork que traje? rico ¿no? disfruta del nuevo barbecue pulled pork de Wendy's cocinado lentamente de tres deliciosas maneras y con la salsa que elijas hola bienvenido estoy buscando un plan para mi familia tenemos el plan perfecto tiene datos para compartir de verdad sweet y sin contrato de servicio sweet y ahora 30 gigabytes de datos para compartir de verdad desde 160 al mes nunca ha seguido a los demás nunca se ha conformado siempre ha marcado su propio camino volvemos entonces a Cancún en Quintana Roo por cierto cabe mencionar que Carlos Molina pesó para este combate 152.8 libras mientras que Bondridge 153.5 apenas media por la 154 que permite el reglamento ambos boxeadores pues al final no tuvieron ningún problema con la báscula parece que si vemos con Bondridge en esta noche Pablo tiene que estar pero bien lejos de las 54 tiene un peleador que tiene un físico fuerte llegó a pesar eso pero ahorita ya no sabemos en cuánto ande cuánto se puede llegar a aumentar de un día para otro una vez que das el peso una vez que te bajas de la báscula qué viene para el boxeador mira quizá es difícil de creer pero hay peleadores que aumentan hasta más de 20 libras en una noche es el momento para bueno comer lo que no pudieron comer bueno yo no diría que es tanto la comida es el agua el agua el hidratarse el hidratarse para pues después de todo ese proceso que se vive para llegar y no tener ningún problema con la báscula no claro y acuérdate que hay muchos peleadores donde se les hace muy difícil hacer el pesaje y lo que hacen es que claro dejan de tomar dos mucho más tres hasta cuatro días agua es algo muy peligroso claro claro es una imagen muy común que cuando el boxeador baja de la báscula lo primero que hace es tomar agua tomar agua muchos boxeadores así ocurre estamos entonces en el sexto round estamos llegando a la mitad de esta pelea que es por el título Super Welter ya les decíamos y si usted quiere más información con respecto no solamente a este combate y todo lo que vaya a ocurrir después del mismo con las reacciones de los boxeadores y todo la invitación es para que vaya a la página de ESPN deportes.com diagonal boxeo ahí tendrá toda la información con respecto a lo que ocurre con el mundo del boxeo y por supuesto un abrazo a nuestro compañero Alfredo Berrios el encargado de la página de boxeo quiere estar pendiente él tiene la ventaja son las 7 de la noche en Los Ángeles en la costa oeste que está fresco va a finalizar entonces este sexto episodio una pelea que se ha tornado ya muy pareja a diferencia de la caída de Molina en el primero ¿Usted debe 10 mil dólares o más al IRS? ¿Está preocupado por los gravámenes de banco o embargos de salario? Cada día el IRS es más y más agresivo en la recolección de impuestos atrasados Community Tax Relief es un miembro acreditado del Better Business Bureau con más de 50 años de experiencia combinada en el trato con el IRS nuestros expertos le ayudarán a resolver sus problemas de impuestos y si usted califica podrá resolver sus problemas de impuestos atrasados por menos de lo que debe entendemos que tratar con el IRS puede ser un proceso largo lento y estresante nuestra meta es el de mediar entre usted y el IRS para obtener los mejores resultados conforme a las normas del IRS nosotros tal vez podamos negociar su deuda tributaria por menos de lo que debe liberación de gravámenes embargos ayuda con asuntos de inmigración relacionadas con los impuestos y arreglar su problema de impuestos una vez por todas llame al número que aparece en la pantalla para una consulta gratis y confidencial de 5 minutos la campana entonces desde el hotel oasis en Cancún Quintana Roo aquí está la pelea por el título super welter Carlos Molina contra Cornelius Bondrich vamos entonces al séptimo episodio gracias a las personas que vía twitter empiezan a comunicarse de Rodríguez 19-80 el de Delvin Rodríguez Pablo Viruega el de un servidor gracias ya a Río Tom Lee dice Cornelius Bondrich debería ser K6 porque por lo general hasta el sexto round le alcanza la gasolina eso iba a decir Pablo desde donde ahora tiene que atacar poner mucha presión Molina ahora aprovechar me parece que desde ahora en adelante empieza a bajar el acelerador Bondrich pero tiene que atacar para no dar esa confianza es algo ya que se convierte se convierte muy mental desde ahora en adelante para Bonrich es cierto y bueno aquí obviamente un papel que va a jugar a partir de este momento los rounds pesados Delvin en peleas a 12 asaltos es a partir del séptimo a partir del octavo esos rounds que aunque vemos todo lo contrario me parecía o sea de que de quien la tiene que decir a Molina pero vemos a Molina retroversión hacia atrás tiene que entrar el tercero ahí en la superficie el referee se queja Bondrich un cabezazo por parte de Molina Molina que mantiene bien la guardia arriba ahora en el centro del cuadrilátero la derecha que logra conectar por parte de Bondrich al costado del mexicano luego la izquierda que no logra entrar por parte de Molina cerrió bien la guardia Bondrich está utilizando toda su experiencia Bondrich lo está haciendo muy bien va girando hacia alrededor de Molina para no dejar de llevarse la cuerda manteniendo todo el tiempo ha sido un factor muy importante para Bondrich en esta noche Pablo mantenerse ya muy activo un jab que sale desde abajo hacia arriba y bien fuerte se ve con un jab fuerte porque en varias ocasiones le ha conectado a Molina lo ha parado no intenta cortar tal instancia pero lo más importante en este momento es ya tirar gol desde parte de Molina tiene que entrar una vez más el referee es pelea por título mundial Super Welter es el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo que está ahora en juego la derecha justo cuando entraba Molina en el costado de la cabeza para que impactara hacia el mexicano va hacia adelante Molina y va a finalizar entonces este séptimo episodio nadie te trae el Monday Night Football como los expertos de ESPN Deportes Colin Kaepernick le dislocó un dedo a Randy Moss con un pase Robert Quinn impuso marca de la NFL con 19 capturas en una temporada perfecto 49ers Rounds este lunes por ESPN Deportes cada jornada está envuelta en un aire de esperanza y todos defienden sus colores con honor esta es la tercera jornada de la UEFA Europa League por ESPN Deportes y elija por ESPN Deportes este viernes Tijuana contra Querétaro volvemos con estas imágenes que se vivieron en el round anterior la izquierda de Mondridge que entraba y lograba conectar a Molina si ha sido ha sido muy efectivo ese jab de Mondridge ha podido lograr mantener la distancia de la jab enfrente y detrás del jab y instalar un poco a Molina para entonces venir con la derecha una derecha que en el primer en el primer asalto vimos como le conectó y lo llevó a la lona Carlos Molina que tuvo ya en su carrera como profesional una pelea contra Erislandi Lara en el 2011 pelea que se celebró en Las Vegas y fue un empate mayoritario a 10 asaltos y es el estilo que debería aplicar en esta noche en Molina un estilo acelerado un ritmo bien acelerado es es un Molina conocido por ese ritmo Pablo por esa gran cantidad de golpe que tira por asalto aunque en esta noche como que no ha conseguido el ritmo no ha podido cortar la distancia se puede decir que está haciendo muy bien Mondridge que le da mucho mérito también porque ha logrado mantener esa distancia con el jab activo manteniéndose caminando alrededor hacia alrededor no recula hacia atrás no se deja llevar las cuerdas para nada la única derrota que tiene desde el 2008 Carlos Molina la fecha les decía fue esa contra James Kirkland en el 2012 previo a eso sufrió tres derrotas en forma consecutiva el Calvario inició en el 2006 una derrota contra Julio César Chávez Jr después contra Wayland Willingham y contra Mike Alvarado tres derrotas en fila pero después vinieron las victorias y en ese trayecto un empate contra Islandi Lara el que hacía referencia y la derrota contra James Kirkland tiene marca de 3 y 1 en sus últimas cuatro peleas venciendo a Damián Frías después a Corey Spinks y a Isch Smith al quien le ganó el título ahora está en problemas Molina porque la derecha logra entrar muy bien en el costado y luego remata arriba a Bondrech y luego ¿por qué lo detiene el referee? no lo entiendo me parece que le va a decir que un golpe bajo ah que jala la cabeza un punto oh y un punto le va a descontar a Bondrech y fíjate además del punto Delvin es el momento que vivía si el momento que vivía el momento que vivía Cornelius Bondrech de pleno dominio sobre Molina porque lo había logrado conectar Molina no estaba soltando golpes estaba cerrando la guardia y viene un momento donde le da descanso a la derecha de Molina logra entrar justo cuando soltaba a Londres ahora contra las cuerdas y es un buen momento para el mexicano cerrando este octavo asalto en un buen cierre de round ¿Usted debe 10 mil dólares o más al IRS? ¿Está preocupado por los gravámenes de banco o embargos de salario? Cada día el IRS es más y más agresivo en la recolección de impuestos atrasados Community Tax Relief es un miembro acreditado del Better Business Bureau con más de 50 años de experiencia combinada en el trato con el IRS nuestros expertos le ayudarán a resolver sus problemas de impuestos y si usted califica podrá resolver sus problemas de impuestos atrasados por menos de lo que debe entendemos que tratar con el IRS puede ser un proceso largo lento y estresante nuestra meta es el de mediar entre usted y el IRS para obtener los mejores resultados conforme a las normas del IRS nosotros tal vez podamos negociar su deuda tributaria por menos de lo que debe liberación de gravámenes embargos ayuda con asuntos de inmigración relacionadas con los impuestos y arreglar su problema de impuestos una vez por todas llame al número que aparece en la pantalla para una consulta gratis y confidencial de 5 minutos algunas de las acciones entonces del round anterior y resulta que quedaban segundos todavía en el round sin embargo pues el reloj que ustedes veían en la pantalla no estaba coordinado con el de la campana ¿verdad? con el hombre que lleva el tiempo parece que se emocionó estaba muy emocionado el momento para el hombre que llevaba el tiempo ahora al final del round Molina acabó mal pero también por un golpe en el costado hubo tiempo para recuperarse fue sin duda el octavo el mejor round de esta pelea ahora tiene que entrar el tercero en la superficie para bueno corregirle el vendaje o la cinta que tiene ahí en la base del guante muy bien vuelve a entrar el referee ahora el otro si no es el reloj es la cinta pónganse de acuerdo por favor ahí está respirando hondo el bonger ya está sintiendo Pablo ok ya está todo listo vamos ahí y acá viene entonces ya la acción se reanuda en este episodio ya mejor nos vamos hasta que suene la campana ya por eso eliminamos mejor el reloj bonrich que ya se ve también ya no tiene la misma velocidad en esa mano izquierda incluso sus pasos no son conforme recorre el cuadro no son de la misma forma como lo hacían los primeros rounds ahora es el tiempo donde tiene que atacar Molina poner esa presión tomar la iniciativa Molina que nació el 25 de mayo del 83 y que ya les decía nacido en Pátzcuaro en Michoacán donde ahora vive regresó a territorio mexicano no de la mejor forma y ahí es donde radica el King Molina como le dicen de 31 años de edad que expone por primera ocasión su título Super Welter de la Federación Internacional ambos boxeadores ya también sintiendo un poco los estragos de este combate que ha sido Delvin complicado ha sido cerrado sigue como se ha cerrado ya Molina ha venido ha venido aplicando ese ritmo subiendo el ritmo de pelea y aquí se ve ya como va corriendo va reculando bastante Bondrich algo que también los jueces toman en cuenta cierto porque una cosa es el boxeo hacia atrás sin que sueltes golpes sin que ataques aunque aquí lo hace Bondrich y Molina mantiene bien arriba la guardia la izquierda que logra meter en el costado en el cuerpo del estadounidense y viene el gancho de izquierda en el rostro pero allá va Molina hacia adelante le mete ahora a la derecha soltando todavía un poco más Bondrich y suena la campana finaliza este asalto parís sanguermenco lo que va a hacer el centro de la lluvia de la lluvia Real Madrid Liverpool ESPN Deportes la casa de la UEFA Champions League del 13 al 18 de octubre en ESPN Deportes tenemos toda nuestra cobertura desde el ojo experto de nuestras especialistas toda la información no solo nosotras lo sabemos contar Semana de la Mujer en ESPN Deportes Nadie te trae el Monday Night Football como los expertos de ESPN Deportes este lunes 49ers Rounds ahí estamos en la esquina entonces de Carlos Molina estamos ya con una contienda Delvin que ha tenido de todo una caída de Carlos Molina en el primer asalto un octavo episodio donde ambos boxeadores quizá fue el mejor episodio de la pelea y un punto que se le descontó hay que mencionarlo a Bondridge si no ya de ahora en adelante Pablo estos últimos asaltos un punto le puede costar mucho si y realmente no hay un yo no encuentro un claro favorito hasta el décimo round o sea después de nueve rounds de contienda no encuentro un claro favorito iniciamos iniciamos entonces el décimo asalto y ahora otra vez otra vez la cinta por tercera ocasión y bueno el reloj no se detuvo así que olvídese el reloj hasta que la campana suene ahora es el momento perdón ahora es el momento de Molina ahora Molina tiene que seguir atacando me parece que ya va bajando más el ritmo de Poncho y que aquí viene la derecha López cuidado que logra meter de nueva cuenta trabajando con la pura derecha Bondridge asume el castigo Molina y ahora tiene que entrar el tercero ahí en la superficie el referee para separar ambos boxeadores pero con la pura derecha conectó abajo y arriba en repetidas ocasiones sobre la humanidad de Carlos Molina bueno a la derecha que logra meter ahí el propio mexicano Molina al rostro de Bondridge un Bondridge que ya sacando también la experiencia de Elvin cada vez que va hacia el amarre se recarga con todo su peso sobre Molina no ya si es un buen que es ir a anotar que está sintiendo ya el cansancio está llegando está cayendo encima y como le dijiste Pablo es un Bondi que está usando bastante su experiencia Bondridge viene de una victoria por la vía de la decisión unánime contra Joe Hernández el 24 de enero de este año pelea que celebró en Indio California la derecha cuando entraba Molina aunque el poder va hacia la lona Molina lo vuelve a atacar con una derecha ahora sí está mal sí está mal porque le pegó justo en el mentón justo con una especie de engancho en corto de arriba hacia abajo otra caída más para el mexicano y luego va abajo Molina le pide al referee que revise esos golpes abajo pero no está en buenas condiciones Molina va hacia el amarre ahora el guante otra vez le salva le salva le salva y claro esto tenía que haberlo hecho desde un principio cortenle mejor esa cinta y esto le va a ayudar a Molina pero enormidades va a recuperarse después de estar en una seria seria situación estamos en el décimo asalto no y esa es la culpa que está en la esquina de de Bunche que no ha sabido cómo pegarle por tal esa cinta pegante claro exactamente vamos a hacer un vendaje adecuado y si ya sucedió durante la pelea bueno eso para que tú veas Pablo todo hace una diferencia en el boxeo claro ese peso y mira y mira ahora Molina logra meter bien la derecha tratar de recuperar este round que ya lo tiene perdido por lo menos por la caída el anuncio de los 10 segundos que no es un anuncio tradicional vamos a la pausa venimos aquí nos aseguramos de que cada galleta en Twix izquierdo quede extra crujiente para luego aplicar caramelo y chocolate Twix derecho hace lo mismo un Twix derecho tiene seguridad como esta pruebo los dos y elige un lado Twix hola bienvenido estoy buscando un plan para mi familia tenemos el plan perfecto tiene datos para compartir de verdad sweet y sin contrato de servicio sweet y ahora 30 gigabytes de datos para compartir de verdad desde 160 al mes barbecue americano que paso con nuestra comida en los domingos si supiera mamá delicioso no desde Wendy's ah ya ni cocinamos hermanita en serio que no se entere mamá y que tal es el barbecue pulled pork que traje rico no si ma de eso estábamos hablando verdad el barbecue llegó a Wendy's disfruta pulled pork cocinado lentamente de tres deliciosas maneras con la salsa que elijas y servido tal como te gusta mucho mejor dos rounds más le quedan entonces a esta contienda para definir si Carlos Molina se queda con el título o hay un nuevo campeón super welter de la federación internacional de boxeo aquí vamos entonces al undécimo episodio desde Cancún en el estado de Quintana Roo en México David Rodríguez quien les habla Pablo Viruega y ese knockdown que sufrió Carlos Molina en el último asalto Pablo puede hacer me parece que lo ha dejado atrás en las tarjetas de los jueces me parece que tiene que dar todo por todo y otros últimos dos asaltos acelerar el ritmo olvidarse de de perfección sin no tirar combinaciones tres, cuatro golpes no puede estar esperando el frente de Bündridge Bündridge a pesar de que perdió de que ya le descontaron un punto por jalar de la cabeza a su adversario bueno seguramente como bien dice Stelvin irá por dos por tres puntos arriba en las tarjetas ahora entra con la izquierda justo al abdomen de Molina no le queda de otra Molina si quiere mantener el título no le queda otra más que cerrar de forma contundente estos dos asaltos pero la derecha se logra estrellar una vez más en el rostro del mexicano y un Bündridge que ha tomado un segundo aire Delvin si, si le está conectando a esa derecha el problema es que Molina ya no lo jala hacia atrás tiene que jalar ya de una vez rápidamente y no dejarlo ya afuera en el aire ahí se está aprovechando Bündridge le está contragolpeando con esa derecha fuerte que tiene la derecha que lo ha llevado ya al alumno dos veces ahora la derecha en forma de volado no logra conectar con el estadounidense una caída dolorosísima en el décimo episodio y corre con suerte Molina de que la cinta del guante no estaba bien ajustada bien pegada y el referee tiene que entrar y le da tiempo a Molina para que se recupere Molina entonces va hacia adelante sin embargo vuelve a entrar la derecha en el rostro y aquí va a tener que entrar el referee una vez más a separar ustedes ven la forma como está jalando aire el Bündridge pero se mantiene no puede confiar ese Bündridge Pablo Acuérdate que está peleando en la queja de Molina y está peleando contra el campeón o sea va a tener que ganar de una manera contundente para que le den la victoria a Bündridge en esta noche el último knockout de Carlos Molina vino contra Alan Conyers en el 2011 y fue en el séptimo asalto no es un hombre que se caracterice por la gran pegada su récord así lo indica 22 triunfos y solo 6 por la vía del knockout en 215 rounds tiene un porcentaje de 20 de knockouts buena la campana vendremos entonces al último episodio dear father thank you preserving our lives another day so we can execute your will on earth este viernes secure the crossroads all we got is you this is it we're gonna see some action la guerra les hizo héroes you're coming how many it's five against 300 su sacrificio les hizo hermanos Fury clasificada R viernes del 13 al 18 de octubre en ESPN Deportes tenemos toda nuestra cobertura desde el ojo experto de nuestras especialistas toda la información como solo nosotras lo sabemos contar semana de la mujer en ESPN Deportes volvemos entonces a Cancún donde se lleva a cabo esta pelea en territorio mexicano es el último asalto los últimos tres minutos de una pelea que ha sido intensa y donde Carlos Molina cayó en dos ocasiones cayó en el primer asalto y cayó en el décimo episodio frente a frente entonces para los últimos tres minutos Cornelius Bondrich contra Carlos Molina en juego está el cinturón que le pertenece al mexicano el cinturón Super Werther de la Federación Internacional de Boxeo cuidado con esa derecha de nuevo Pablo no le puede entrar a esa derecha Molina de nuevo se lo llevan a lona eso es verdad que me parece que ya tiene la victoria se corona campeón de Bungie y otra vez ya debería quitarle un punto con la espanta de la esquina ya sería parte también de una sanción a la esquina porque en reiteradas ocasiones entonces ya se malinterpreta y puede ser para que el boxeador tome aire y entonces viene de de un minuto de descanso pelea unos segundos y vuelve a tener otros segundos de descanso es como Delvin cuando un boxeador avienta intencionalmente tira el protector bucal el protector bucal correcto el referee se le ha escapado ese aspecto porque en cuatro ocasiones ha ido a la esquina que le reparen la cinta del guante la tela adhesiva estamos entonces en este último episodio y suelta ahora a la derecha no encuentra destinatario bondrich si ahora debería molina tiene que estar atacando en este momento vuelve la cinta ha caído en dos ocasiones molina entonces muy bien por parte de de que todavía hasta ahora sigue manteniendo la distancia sigue manteniendo el jab activo muy efectivo ese jab y otra vez la cinta como bien dices del guante izquierdo ya el referee la va a dejar ya no ya no debe detenerlo y vuelve a entrar y vuelve a ir a la marre y este round está a punto de llegar entonces a su final como yo creo que el reinado de Carlos Molina deberá hacer una puntuación encerrada pero creo que en favor del estadounidense delvin si estoy de acuerdo contigo pal ahora lo tengo arriba por tres puntos perdón cuatro puntos a a y este asalto me parece que lo está ganando también sí también fue clara la forma como cuidado con el choque de cabezas ahí el anuncio de los diez segundos entonces va a finalizar esta pelea y ahí tratan los dos boxeadores de entregarlo todo Molina va con todo precisamente suena la campana finaliza esta contienda y entonces tendremos que ir a la definición por puntos a las tarjetas de los jueces y creo que la forma como ambos boxeadores terminan nos deja ver por un lado la satisfacción de Bondridge al ser levantado por su esquina a él estar satisfecho y creo que esta imagen lo dice todo creo que un Molina sabe que solamente una sorpresa un fallo de los jueces le podría dar estoy de acuerdo o le podría mantener con el título un buen día que ha quedado mucho mérito porque logró mantener esa distancia Pablo mantuvo ese llamativo que en esta noche fue el arma especial me parece que el arma que le va a conseguir a Victoria ahí se ve como mantuvo ese ya todo el tiempo activo para mantener la distancia y date cuenta como va como camina alrededor de Molina para no llegar para no toparse con las cuerdas la forma como atacaba precisamente un coronel que hay que señalarlo también tuvo sus detalles a que me refiero sacó la experiencia sacó la cantidad de rounds que tiene en su haber supo en que momento llevar la pelea al punto donde mejor le convino en los primeros rounds fue efectivo lo tiró tiró a Molina en el primero luego volvió a encontrar aire a partir del octavo cuando quizá vivió uno de sus peores momentos Molina vivió de los mejores en el noveno logró resurgir y para el décimo tiró a Molina de nueva cuenta y a qué me refiero con que sacó sus detalles bueno amarraba se encimaba y el tema del guante mantuvo mantuvo la calma pudo mantener para poder mantener claro el aguante para poder aguantar el 12 asalto como lo hizo se veía un con el Leon Bunker que mantenía la calma se mantenía se atiraba combinaciones cuando tenía que hacerlo bueno y una tarjeta por 3 por 4 puntos 115 111 esa yo la tengo Delvin igual yo tú la tienes también 115 111 ladies and gentlemen ahora aquí viene tenemos una decisión unánime ladies and gentlemen after 12 rounds we have a unanimous decision here the score totals el juez Ancona vio la pelea 116 a 109 116 to 109 el juez Nelson Vásquez tiene la pelea 117 a 106 117 to 106 y el juez Procopio vio la pelea 115 a 110 115 to 110 all 3 all 3 in favor of the winner a favor del ganador y el nuevo campeón mundial Cornelius K9 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 Bondridge nuevo campeón mundial entonces super welter de la federación internacional de boxeo decisión unánime como se esperaba Delvin creo que no hay sorpresas 116 109 117 106 115 110 fue la puntuación final en favor de Cornelius Bondridge que vence a Carlos Molina por la vía de la decisión unánime así lo decía Jimmy Lennon Junior el anunciador vamos a una pausa y volvemos quite literally dear father thank you preserving our lives another day so we can execute your will on earth este viernes secure the crossroads all we got is you if this is it we're gonna see some action la guerra les hizo héroes you're coming how many this is 5 against 300 su sacrificio les hizo hermanos fire Fury clasificada R viernes Messi can surge forward now challenge by Aguero he's brushed him off and beat another challenge out to Neymar Messi you just can't write scripts like this ready to be for everyone EA Sports it's in the game nunca ha seguido a los demás nunca se ha conformado siempre ha marcado su propio camino comparte la cubeta favorites de KFC con 8 piezas de pollo más 12 hot wings o 6 tenders hay algo para todos el Nissan Rogue con el concepto de seguridad Safety Shield Technologies lo único que queda por temerle es tu imaginación Nissan innovation that excites si tiene 85 años o menos llame ahora para saber el plan de cuidado para personas mayores de Senior Life Insurance Company un funeral comúnmente cuesta más de 7500 dólares pero lo máximo que recibe su familia de beneficios gubernamentales son sólo 250 dólares dejando que sus seres queridos paguen su deuda el plan de cuidado para personas mayores le pagará hasta 30 mil dólares para el funeral y los gastos finales sin examen médico y tendrá cobertura de por vida sus costos nunca aumentarán sus beneficios nunca disminuirán y Senior Life nunca cancelará su plan llame ahora para recibir información gratis referente al plan de cuidado para personas mayores y sus beneficios también recibe información referente a una tarjeta de descuento para recetas gratis no hay obligación y las operadoras están esperando llame al 1-800-207-8208 eso es 1-800-207-8208 llame ahora mesi can surge forward now challenge by aguero he's brushed him off and beat another challenge out to neymar mesi you just can't write scripts like this ready for everyone ea sports it's in the game a mí me gusta mi carne término medio rojo a mí me gusta bien cocida redes ESPN y Honda un buen fit comparte la cubeta favorites de KFC con 8 piezas de pollo más 12 hot wings o 6 tenders hay algo para todos nunca ha seguido a los demás nunca se ha conformado siempre ha marcado su propio camino nunca ha seguido a los demás nunca se ha conformado siempre ha marcado su propio camino continuamos con noche de combates presentado por corona extra todos tenemos algo extra disfrútalo con tu cerveza preferida corona extra refresca como somos volvemos entonces con ustedes aquí en Cancún después de que se vivieron estas imágenes esta pelea que les llevamos a todos ustedes entre Carlos Molina que exponía su título super welter de la federación internacional de boxeo ante Cornelius Bondrach quien ya lo había obtenido previamente sin embargo lo perdió ante Ish Smith pelea que perdió en el 2013 un Carlos Molina que tenía más de un año de no subir al cuadrilátero cuando precisamente en septiembre del 2013 le quitó el cinturón a Ish Smith el mismo que le había quitado el título a Bondrach ahora Bondrach lo vuelve lo recupera tras ganar por la vía de la decisión unánime a Carlos Molina volvemos después de la pausa de la pausa dear father thank you preserve poniendo su su ritmo molina va agarrando un poquito más de confianza está logrando corta la instancia me parece que ese ya cuando llega a Cornelius el séptimo octavo por año parece que va ahí bajando la velocidad con el un peleador de 41 años de edad Pablo y por eso que tiene que Molina aplicar más poner más depresión tomar más la iniciativa claro y sobre todo cuidado con la izquierda quedó fuera de balance Molina a merced de ahí de Bondrach ahora lo tiene en esa esquina neutral atacó bien con la derecha en el costado de Molina y poco a poco ahí va el mexicano saliendo una vez más vuelve a entrar esa izquierda de Bondrach pero ya con una guardia y con una situación de alerta del propio Carlos Molina más pendiente de los movimientos y de la forma como suelta los golpes Bondrach volve que se ve como se está tomando su tiempo y esto tiene que aprovechar Molina vuelve a entrar otra vez a la izquierda de Molina para cerrar bien este episodio barbecue americano es de Wendy's ¿qué pasó con cocinar los domingos? que no se entere mamá ¿qué tal ese barbecue full pork que traje? rico ¿no? disfruta del nuevo barbecue full pork de Wendy's cocinado lentamente de tres deliciosas maneras y con la salsa que elijas hola bienvenido estoy buscando un plan para mi familia tenemos el plan perfecto tiene datos para compartir de verdad sweet y sin contrato de servicio sweet sweet y ahora 30 gigabytes de datos para compartir de verdad desde 160 al mes nunca ha seguido a los demás nunca se ha conformado siempre ha marcado su propio camino volvemos entonces a Cancún en Quintana Roo por cierto cabe mencionar que Carlos Molina pesó para este combate 152.8 libras mientras que Bondrich 153.5 apenas media por la 154 que permite el reglamento ambos boxeadores pues al final no tuvieron ningún problema con la báscula parece que si vemos con Bondrich en esta noche Pablo tiene que estar pero bien lejos de las 54 tiene un peleador que tiene un físico fuerte llegó a pesar eso pero ahorita ya no sabemos en cuánto ande ¿no? cuánto se puede llegar a aumentar de un día para otro una vez que das el peso una vez que te bajas de la báscula ¿qué viene para el boxeador? mira quizá es difícil de creer por el peleador que aumentan hasta más de 20 libras en una noche es el momento es el momento para bueno comer lo que no pudieron comer bueno yo lo diría que es tanto la comida es el agua el agua el hidratarse el hidratarse para pues después de todo ese proceso que se vive para llegar y no tener ningún problema con la báscula no claro y acuérdate que hay muchos peleadores donde se les hace muy difícil hacer el pesaje y lo que hacen es que es claro dejen de tomar dos mucho más tres hasta cuatro días agua dejen de tomar agua es algo muy peligroso claro claro es una imagen muy común que cuando el boxeador baja de la báscula lo primero que hace es tomar agua tomar agua muchos boxeadores así ocurre estamos entonces en el sexto round estamos llegando a la mitad de esta pelea que es por el título Super Welter ya les decíamos y si usted quiere más información con respecto no solamente a este combate y todo lo que vaya a ocurrir después del mismo con las reacciones de los boxeadores y todo la invitación es para que vaya a la página de ESPN deportes.com diagonal boxeo ahí tendrá toda la información con respecto a lo que ocurre con el mundo del boxeo y por supuesto un abrazo a nuestro compañero Alfredo Berrios el encargado de la página de boxeo quiere estar pendiente él tiene la ventaja son las 7 de la noche en Los Ángeles en la costa oeste cree que está fresco va a finalizar entonces este sexto episodio una pelea que se ha tornado ya muy pareja a diferencia de la caída de Molina en el primero usted debe 10 mil dólares o más al IRS está preocupado por los gravámenes de banco o embargos de salario cada día el IRS es más y más agresivo en la recolección de impuestos atrasados Community Tax Relief es un miembro acreditado del Better Business Bureau con más de 50 años de experiencia combinada en el trato con el IRS nuestros expertos le ayudarán a resolver sus problemas de impuestos y si usted califica podrá resolver sus problemas de impuestos atrasados por menos de lo que debe entendemos que tratar con el IRS puede ser un proceso largo lento y estresante nuestra meta es el de mediar entre usted y el IRS para obtener los mejores resultados conforme a las normas del IRS nosotros tal vez podamos negociar su deuda tributaria por menos de lo que debe liberación de gravámenes embargos ayuda con asuntos de inmigración relacionadas con los impuestos y arreglar su problema de impuestos una vez por todas llame al número que aparece en la pantalla para una consulta gratis y confidencial de 5 minutos la campana entonces desde el Hotel Oasis en Cancún Quintana Roo aquí está la pelea por el título Super Welter Carlos Molina contra Cornelius Bondrich vamos entonces al séptimo episodio gracias a las personas que vía Twitter empiezan a comunicarse de Rodríguez 19-80 el de Delvin Rodríguez Pablo el de Viruega el de un servidor gracias ya a Río Tom Lee dice Cornelius Bondrich debería ser K6 porque por lo general hasta el sexto round le alcanza la gasolina eso iba a decir Pablo desde donde ahora tiene que atacar poner mucha presión Molina ahora aprovechar me parece que desde ahora en adelante empieza a bajar el acelerador Bungi claro tiene que atacar para no darle esa confianza a Bungi es algo ya que se convierte muy mental desde ahora en adelante para Bungi cierto y bueno aquí obviamente un papel que va a jugar a partir de este momento los rounds pesados Delvin en peleas a 12 asaltos es a partir del séptimo a partir del octavo esos rounds que aunque vemos todo lo contrario me parecía o sea de que quien la tiene que decir la Molina pero vemos Molina retrodeciendo hacia atrás tiene que entrar el tercero ahí en la superficie el referee se queja Bondridge un cabezazo por parte de Molina Molina que mantiene bien la guardia arriba ahora en el centro del cuadrilátero la derecha que logra conectar por parte de Bondridge al costado del mexicano y luego la izquierda que no logra entrar por parte de Molina cerró bien la guardia Bondridge está utilizando está utilizando toda su experiencia Bondridge lo está haciendo muy bien va girando hacia alrededor de Molina para no dejar de llevarse la cuerda manteniendo todo el tiempo ha sido un factor muy importante para Bondridge en esta noche para mantenerse ya muy activo un jab que sale desde abajo hacia arriba y bien fuerte se ve como un jab fuerte porque en varias ocasiones Molina le ha conectado a Molina lo ha parado no lo intenta con tal instancia pero lo más importante en este momento es ya tirar golpes de parte de Molina tiene que entrar una vez más el referee es pelea por título mundial Super Welter es el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo que está ahora en juego la derecha justo cuando entraba Molina en el costado de la cabeza para que impactara hacia el mexicano va hacia adelante Molina y va a finalizar entonces este séptimo episodio Nadie te trae el Monday Night Football como los expertos de ESPN Deportes Colin Kaepernick le dislocó un dedo a Randy Moss con un pase Robert Quinn impuso marca de la NFL con 19 capturas en una temporada perfecto 49ers Rams este lunes por ESPN Deportes cada jornada está envuelta en un aire de esperanza y todos defienden sus colores con honor esta es la tercera jornada de la UEFA Europa League por ESPN Deportes este viernes Tijuana contra Querétaro volvemos volvemos con estas imágenes que se vivieron en el round anterior la izquierda de Bondridge que entraba y lograba conectar a Molina Sí, ha sido ha sido muy efectivo ese jab de Bondridge ha podido lograr mantener la distancia en el jab enfrente y detrás del jab instalar un poco a Molina para entonces venir con la derecha una derecha que en el primer asalto vimos como le conectó y lo llevó a la lona Carlos Molina que tuvo ya en su carrera como profesional una pelea contra Erislandi Lara en el 2011 pelea que se celebró en Las Vegas y fue un empate mayoritario a 10 asaltos Sí, es el estilo que te debería aplicar en esta noche en Molina un estilo acelerado un ritmo bien acelerado es un Molina o sea, un Molina conocido por ese ritmo Pablo por esa esa gran cantidad de golpes que tira por asalto aunque en esta noche como que no no ha conseguido el ritmo no ha podido cortar la distancia se puede decir que está haciendo muy bien que le da mucho mérito también porque ha logrado mantener esa distancia con el jab activo manteniéndose caminando alrededor hacia alrededor o sea, no recula hacia atrás no se deja llevar las cuerdas para nada balance un poco recula hacia atrás o sea, se le ve la fortaleza a Bonju independientemente de los físicos que si hay una clara diferencia el poder en la pegada del hombre de Michigan de Detroit parece que lo ha resentido Molina aunque si de algo se ha caracterizado Molina ha sido por ese aguante y por esa gallardía que tiene eso te iba a decir sí, correcto es un peleador que darle mucho mérito repito un peleador un guerrero tiene que entrar el tercero a la superficie porque fueron a dar hasta el encordado va a sonar la campana finaliza entonces el segundo volvemos chicas chicas así se siente masticar el chicle 5 un sabor a menta que aumenta al masticar chicle 5 ascent estimula tus sentidos volvemos entonces para el tercer asalto en esta pelea por el título mundial del peso super welter de la federación internacional de boxeo Carlos Molina en contra de Cornelius el K9 ya de 41 años de edad 31 Carlos Molina 10 años de diferencia y estamos transmitiendo entonces desde Cancún en México han mantenido la rapidez la velocidad la pegada a Pavo a esta edad es un más importante el reflejo allá va Molina entonces un hombre que nació ahora reside en Chicago en Illinois pero nació en Pátzcuaro en Michoacán ahí en México su última derrota vino contra James Kirkland el pasado 24 de marzo ya del 2012 James Kirkland consiguió la victoria fue una descalificación vamos a ir 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 en estos momentos vamos a Molina a Pablo como que no encuentra que hacer no sabe cómo entrarle a Bunger me parece que sigue sintiendo la pegada y eso es que toda la diferencia en el combate la pegada de Bunger la fortaleza que Bunger está aplicando cada vez con entienda entrar a Molina y por ahora se ha mantenido Bunger solamente con ese jab distrayendo con el jab para venir entonces con esa derecha por encima y ahí sigue demostrando cuando intenta cortar la instancia Molina Bunger le logra conectar con la derecha va a tener Molina que dar más movimiento de cintura para poder cortar la instancia y olvidarse de buscar ese golpe preciso no es un peleador que tiene esa pegada tiene que depender de la cantidad de un gran volumen de golpes va a tener que emplearse a fondo Molina para superar un veterano como Cornelius Bondrich que cuando aquí entra muy bien la derecha por parte de Molina hace que el público retuene en cuanto a ovaciones logró meterlo ahí logró conectar la derecha lo tuvo en corto y rápido reaccionó con esa derecha su pelea sin duda tiene que ser en corto el problema es que ese llave ese alcance de Monti se le está dificultando bastante a Molina vuelve a meter el llave ahí Monti en el rostro de Molina ahora va a tener que entrar el tercero en la superficie para separar a ambos boxeadores va a finalizar entonces este tercer asalto recuerden Molina cayó en el primero usted debe 10 mil dólares o más al IRS está preocupado por los gravámenes de banco o embargos de salario cada día el IRS es más y más agresivo en la recolección de impuestos atrasados Community Tax Relief es un miembro acreditado del Better Business Bureau con más de 50 años de experiencia combinada en el trato con el IRS nuestros expertos le ayudarán a resolver sus problemas de impuestos y si usted califica podrá resolver sus problemas de impuestos atrasados por menos de lo que debe entendemos que tratar con el IRS puede ser un proceso largo lento y estresante nuestra meta es el de mediar entre usted y el IRS para obtener los mejores resultados conforme a las normas del IRS nosotros tal vez podamos negociar su deuda tributaria por menos de lo que debe liberación de gravámenes embargos ayuda con asuntos de inmigración relacionadas con los impuestos y arreglar su problema de impuestos una vez por todas llame al número que aparece en la pantalla para una consulta gratis y confidencial de 5 minutos suena la campana entonces para el cuarto episodio pelea por el título mundial super welter de la federación internacional de boxeo carlos molina el actual campeón el mexicano ante el hombre de detroit michigan cornelius bundridge que busca recuperar este cetro este título que le pertenecía y ahora sale como el retador en la primera defensa que tiene molina de este título que obtuvo en septiembre del 2013 tras vencer a ish smith el mismo que le quitó el título a cornelius bundridge en este momento está un buen boxeo buenos movimientos pequeños movimientos alrededor de molina no se deja llevar a cuerda mantiene ese jab muy activo viene detrás de jack con la derecha o sea en este momento veo un bondridge que está dando un boxeo perfecto para el estilo de molina molina que no ha encontrado la manera de pasar de sobrepasar ese jab sino de neutralizar el jab de bondridge que es me parece que en esta noche lo más lo primordial lo primero que tiene que hacer es tratar de neutralizar el jab de bondridge suelta a la izquierda a bondridge sin encontrar el objetivo y mantiene bien esa distancia bondridge soltando ahí la mano izquierda simplemente para marcar si date cuenta la manera que hace que va hacia alrededor camina alrededor o sea no recluta hacia atrás bondridge sino va circulando alrededor de molina la derecha y responde bien con la izquierda molina otra vez bien la derecha en forma de recta entrando y ha ido mejorando en su caminar por este por esta pelea molina delvin delvin si si claro que si principalmente en este asalto se ve cuando tira los golpes que intenta tirar cuando saca la combinación de tres o cuatro golpes molina es cuando le va mejor no puede estar esperando en frente de bondridge dame dame el tiempo para pinzar lo que va a hacer se siente cómodo bondridge mantiene esa distancia con esa llave en frente ahora meter bien la izquierda y ustedes vieron en el cuerpo de molina muy rápido la mano izquierda yo insisto aunque está abajo esa mano izquierda la saca muy rápido bondridge si rápido y fuerte desde ahí una guardia un poco invitando una postura invitando a molina cuando entra a la izquierda un molina que por cierto que decía que radica en Chicago vive ahora en México tras su deportación bueno ahora se encuentra en territorio mexicano va a finalizar el cuarto episodio del 13 al 18 de octubre en ESPN Deportes tenemos toda nuestra cobertura desde el ojo experto de nuestras especialistas toda la información no solo nosotras lo sabemos contar semana de la mujer en ESPN Deportes José mi agente de State Farm que haces aquí consejo de expertos siempre hay que chequear todo dos veces mira ya que estás aquí esta mañana encontré varios descuentos en tu póliza yo también chequeo las cosas dos veces bueno quizá no sean expertos en estar frente a las cámaras pero cuando se trata de conseguir los descuentos que te mereces nadie mejor que un agente de State Farm discount double check chequear dos veces tiene su recompensa mejora tu estado State Farm no chequeaste el micrófono no chequeé el micrófono volvemos en la esquina de Carlos Molina donde se encuentra precisamente Víctor Mateo ahí está su trainer muy buen asalto por parte de Molina en el último parece que es lo que tiene que seguir aplicando mantener esas combinaciones tomar mano un poquito más de la iniciativa no esperar tanto en frente con él una pelea Delvin que ya después de cuatro asaltos como has visto estos cuatro primeros episodios no hay duda el primero para Bondrich con una caída que tiene Molina pero los siguientes tres a quienes se los darías bueno me parece que Bonjo ganó el primero segundo y tercer asalto mientras que Molina vio a Molina el último asalto donde pudo desarrollar mejores combinaciones se decidió un poquito más tomó más la iniciativa como está haciendo este último en este asalto ahora en este momento me parece que es el estilo que tiene que aplicarle a Bondi estamos en el quinto episodio entonces en el quinto asalto desde Cancún en Quintana Roo donde se lleva a cabo esta pelea que es por el título Super Welter de la FIB entre Molina y Bondrich gracias a las personas que ya se reportan por el Twitter en DR Rodríguez 1980 así es DR Rodríguez o DR Rodríguez D Rodríguez exactamente D Rodríguez 1980 el de David Rodríguez el de un servidor Pablo Viruega la única derrota que tiene desde el 2008 Carlos Molina la fecha les decía fue esa contra James Kirkland en el 2012 previo a eso sufrió tres derrotas en forma consecutiva el Calvario inició en el 2006 una derrota contra Julio César Chávez Jr después contra Wayland Willingham y contra Mike Alvarado tres derrotas en fila pero después vinieron las victorias y en ese trayecto un empate contra Islán Dilar el que hacía referencia y la derrota contra James Kirkland tiene marca de 3 y 1 en sus últimas cuatro peleas vinciendo a Damián Frías después a Corey Spinks y a Isch Smith al quien le ganó el título ahora está en problemas Molina porque la derecha logra entrar muy bien en el costado y luego remata arriba a Mondred y luego porque lo detiene al referee no lo entiendo me parece que le va a decir que un golpe bajo que jala la cabeza un punto y un punto le va a descontar a Bondred y fíjate además del punto Delvin es el momento que vivía el momento que vivía el momento que vivía Cornelius Bondred de pleno dominio sobre Molina porque lo había logrado conectar Molina no estaba soltando golpes estaba cerrando la guardia y viene un momento donde le da descanso a la derecha de Molina logra entrar justo cuando soltaba a Londred ahora contra las cuerdas y es un buen momento para el mexicano cerrando este octavo asalto en un buen cierre de round ¿Usted debe 10 mil dólares o más al IRS? ¿Está preocupado por los gravámenes de banco o embargos de salario? Cada día el IRS es más y más agresivo en la recolección de impuestos atrasados Community Tax Relief es un miembro acreditado del Better Business Bureau con más de 50 años de experiencia combinada en el trato con el IRS Nuestros expertos le ayudarán a resolver sus problemas de impuestos y si usted califica podrá resolver sus problemas de impuestos atrasados por menos de lo que debe Entendemos que tratar con el IRS puede ser un proceso largo lento y estresante Nuestra meta es el de mediar entre usted y el IRS para obtener los mejores resultados conforme a las normas del IRS Nosotros tal vez podamos negociar su deuda tributaria por menos de lo que debe Liberación de gravámenes embargos ayuda con asuntos de inmigración relacionadas con los impuestos y arreglar su problema de impuestos una vez por todas Llame al número que aparece en la pantalla para una consulta gratis y confidencial de 5 minutos Algunas de las acciones entonces del round anterior y resulta que quedaban segundos todavía en el round sin embargo pues el reloj que ustedes veían en la pantalla no estaba coordinado con el de la campana ¿verdad? Con el hombre que lleva el tiempo parece que se emocionó estaba muy emocionado el momento que llevaba el tiempo ahora al final del round Molina acabó mal pero también por un golpe en el costado hubo tiempo para recuperarse fue sin duda el octavo el mejor round de esta pelea y ahora tiene que entrar el tercero en la superficie para bueno corregirle el vendaje o la cinta que tiene ahí en la base del guante muy bien vuelve a entrar el referí y ahora es el otro si no es el reloj es la cinta cómense de acuerdo por favor ahí está respirando hondo el Bunger ya está sintiendo Pablo ok ya está todo listo vamos ahí y acá viene entonces ya la acción se reanuda en este episodio ya mejor nos vamos hasta que suene la campana ya por eso eliminamos mejor el reloj sí leave it alone que ya se ve también ya no tiene la misma velocidad en esa mano izquierda incluso sus pasos no son conforme recorre el cuadrilátero no son de la misma forma como lo hacían los primeros rounds ahora es el tiempo donde tiene que atacar Molina sí poner esa presión tomar la iniciativa Molina que nació el 25 de mayo del 83 y que ya les decía nacido en Pátzcuaro en Michoacán donde ahora vive regresó a territorio mexicano no de la mejor forma y ahí es donde radica el King Molina como le dicen de 31 años de edad que expone por primera ocasión su título Super Welter de la Federación Internacional ambos boxeadores ya también sintiendo un poco los estragos de este combate que ha sido Delvin complicado ha sido cerrado se ha cerrado ya Molina ha venido ha venido aplicando ese ritmo subiendo el ritmo de pelea y aquí se ve ya como va corriendo va reculando bastante algo que también los jueces toman en cuenta cierto porque una cosa es el boxeo hacia atrás sin que sueltes golpes sin que ataques aunque aquí lo hace Andritch y Molina mantiene bien arriba la guardia la izquierda que logra meter en el costado en el cuerpo del estadounidense y viene el gancho de izquierda en el rostro pero allá va Molina hacia adelante y le mete ahora a la derecha soltando todavía un poco más y suena la campana finaliza este asalto parís andermen por el bájero el cinturón de la lluvia de la lluvia real madrid en liverpool ESPN Deportes la casa de la UEFA Champions League del 13 al 18 de octubre en ESPN Deportes tenemos toda nuestra cobertura desde el ojo experto de nuestras especialistas toda la información no solo nosotras lo sabemos contar semana de la mujer en ESPN Deportes nadie te trae el Monday Night Football como los expertos de ESPN Deportes este lunes 49ers Rounds ahí estamos en la esquina entonces de Carlos Molina estamos ya con una contienda Delvin que ha tenido de todo una caída de Carlos Molina en el primer asalto un octavo episodio donde ambos boxeadores quizá fue el mejor episodio de la pelea y un punto que se le desmontó hay que mencionarlo a Vondres si no ya y de ahora en adelante para estos últimos asaltos un punto le puede costar mucho y realmente no hay yo no encuentro un claro favorito hasta el décimo round o sea después de nueve rounds de contienda no encuentro un claro favorito iniciamos entonces el décimo asalto y ahora otra vez otra vez la cinta por tercera ocasión y bueno el reloj no se detuvo así que olvídese el reloj hasta que la campana suene ahora es el momento ahora es el momento de Molina ahora Molina tiene que seguir atacando me parece que ya va bajando más el ritmo de Bunche y que aquí viene la derecha y López cuidado que logra meter de nueva cuenta trabajando con la pura derecha Vondres asume el castigo Molina y ahora tiene que entrar el tercero ahí en la superficie el referee para separar ambos boxeadores pero con la pura derecha conectó abajo y arriba en repetidas ocasiones sobre la humanidad de Carlos Molina bueno a la derecha que logra meter ahí el propio mexicano Molina al rostro de Bunche un Bunche que ya sacando también la experiencia de Elvin cada vez que va hacia el amarre se recarga con todo su peso sobre Molina no ya si es un buen que es a ir a a notar que está sintiendo ya el cansancio le está llegando le está cayendo encima y como le dijiste Pablo es un bonde que está usando bastante su experiencia bondriche viene de una victoria por la vía de la decisión unánime contra Joe Hernández el 24 de enero de este año pelea que celebró en Indio California la derecha cuando entraba Molina aunque el poder oh va hacia la lona Molina lo vuelve a atacar con una derecha ahora sí está mal sí está mal porque le pegó justo en el mentón sí justo con una especie de engancho en corto de arriba hacia abajo otra caída más para el mexicano y luego va abajo Molina le pide al referee que revise esos golpes abajo pero no está en buenas condiciones Molina va hacia el amarre ahora el guante otra vez otra vez el guante le salva le salva y claro esto tenía que haber hecho desde un principio cortenle mejor esa cinta ya y esto le va a ayudar a Molina pero enormidades va a recuperarse después de estar en una seria seria situación estamos en el décimo asalto y esa es la culpa la tiene en la esquina de Bungie que no ha sabido cómo pegarle por tal esa cinta pegante claro exactamente cómo no hacer un vendaje adecuado y si ya sucedió durante la pelea bueno eso para que te vea Pablo todo hace una diferencia en el boxeo claro y mira y mira ahora Molina logra meter bien la derecha tratar de recuperar este round que ya lo tiene perdido por lo menos por la caída el anuncio de los 10 segundos que no es un anuncio tradicional vamos a la pausa venimos aquí nos aseguramos de que cada galleta en Twix izquierdo quede extra crujiente para luego aplicar caramelo y chocolate Twix derecho hace lo mismo un Twix derecho tiene seguridad como esta prueba los dos y elige un lado Twix hola bienvenido estoy buscando un plan para mi familia tenemos el plan perfecto tiene datos para compartir de verdad sweet y sin contrato de servicio y ahora 30 gigabytes de datos para compartir de verdad desde 160 al mes barbecue americano que paso con nuestra comida en los domingos si supiera mamá delicioso no es de Wendy's ah ya ni cocinamos hermanita en serio que no se entere mamá y que tal ese barbecue pulled pork que traje rico no si ma de eso estábamos hablando verdad el barbecue llegó a Wendy's disfruta pulled pork cocinado lentamente de tres deliciosas maneras con la salsa que elijas y servido tal como te gusta mucho mejor dos rounds más le quedan entonces a esta contienda para definir si Carlos Molina se queda con el título o hay un nuevo campeón super welter de la Federación Internacional de Boxeo aquí vamos entonces al undécimo episodio desde Cancún en el estado de Quintana Roo en México David Rodríguez quien les habla Pablo Viruega y ese knockdown que sufrió Carlos Molina en el último asalto Pablo puede hacer me parece que lo ha dejado atrás en las tarjetas de los jueces me parece que tiene que dar todo por todo y otros últimos dos asaltos acelerar el ritmo olvidarse de perfección si no tirar combinaciones tres, cuatro golpes no puede estar esperando en frente de Poncho a pesar de que perdió de que ya le descontaron un punto por jalar de la cabeza a su adversario bueno seguramente como bien dice Stelvin irá por dos por tres puntos arriba en las tarjetas ahora entra con la izquierda justo al abdomen de Molina no le queda de otra Molina si quiere mantener el título no le queda otra más que cerrar de forma contundente estos dos asaltos pero la derecha se logra estrellar una vez más en el rostro del mexicano y un Bondridge que ha tomado un segundo aire Delvin si, si le está conectando a esa derecha el problema es que Molina tiene ese jab no lo jala hacia atrás tiene que jalar el jab de una vez rápidamente y no dejarlo ya fuera en el aire ahí se está aprovechando Bondridge le está contragolpeando con esa derecha fuerte que tiene el delito que lo ha llevado ya al alumno dos veces ahora la derecha en forma de volado no logra conectar con el estadounidense una caída dolorosísima en el décimo episodio y corre con suerte Molina de que la cinta del guante no estaba bien ajustada bien pegada y el referee tiene que entrar y le da tiempo a Molina para que se recupere Molina entonces va hacia adelante sin embargo vuelve a entrar la derecha en el rostro y ahí va a tener que entrar el referee una vez más a separar ustedes ven la forma como está jalando aire pero se mantiene no puede confiarse de que está peleando contra el campeón o sea tiene que ganar de una manera contundente para que le den la victoria a Bongio en esta noche el último knockout de Carlos Molina vino contra Allen Conyers en el 2011 y fue en el séptimo asalto no es un hombre que se caracterice por la gran pegada su récord así lo indica 22 triunfos y solo 6 por la vía del knockout en 215 rounds tiene un porcentaje de 20 de knockouts buena la campana vendremos entonces al último episodio este viernes secure the crossroads all we got is you if this is it we're gonna see some action la guerra les hizo héroes you're coming how many it's five against 300 su sacrificio les hizo hermanos fire del 13 al 18 de octubre en ESPN Deportes tenemos toda nuestra cobertura desde el ojo experto de nuestras especialistas toda la información no solo nosotras lo sabemos contar semana de la mujer en ESPN Deportes volvemos entonces a Cancún donde se lleva a cabo esta pelea en territorio mexicano es el último asalto los últimos 3 minutos de una pelea que ha sido intensa y donde Carlos Molina cayó en dos ocasiones cayó en el primer asalto y cayó en el décimo episodio frente a frente entonces para los últimos 3 minutos Cornelius Bondrich contra Carlos Molina en juego está el cinturón que le pertenece al mexicano el cinturón superwerter de la Federación Internacional de Boxeo cuidado con esa derecha de nuevo Pablo no le puede entrar a esa derecha Molina de nuevo se lo llevan a la lona eso es verdad que me parece que ya tiene la victoria se corona campeón y otra vez ya debería quitarle un punto por la parte de la esquina intencionalmente tira el protector bucal el protector bucal correcto el referee se le ha escapado ese aspecto porque en cuatro ocasiones ha ido a la esquina que le reparen la cinta del guante la tela adhesiva estamos entonces en este último episodio y suelta ahora la derecha no encuentra destinatario Bondrich si ahora debería Molina que estuviera tiene que estar atacando en este momento vuelve la cinta ha caído en dos ocasiones Molina entonces muy bien por parte de de Bondrich que todavía hasta ahora sigue manteniendo la distancia sigue manteniendo el jab activo muy efectivo ese jab y otra vez la cinta y otra vez la cinta como bien dices del guante izquierdo ya el referee la va a dejar ya no ya no debe detenerlo y vuelve a entrar y vuelve a ir al amarre y este round está a punto de llegar entonces a su final como yo creo que el reinado de Carlos Molina deberá ser una puntuación cerrada pero creo que en favor del estadounidense Delvin si estoy de acuerdo contigo ahora lo tengo arriba por tres puntos perdón cuatro puntos a a y este asalto me parece que lo está ganando también si también fue clara la forma como cuidado con el choque de cabezas ahí el anuncio de los diez segundos entonces va a finalizar esta pelea y ahí tratan los dos boxeadores de entregarlo todo Molina va con todo precisamente suena la campana finaliza esta contienda y entonces tendremos que ir a la definición por puntos a las tarjetas de los jueces y creo que la forma como ambos boxeadores terminan nos deja ver por un lado la satisfacción de Bondridge al ser levantado por su esquina a él estar satisfecho y creo que esta imagen lo dice todo creo que un Molina sabe que solamente una sorpresa un fallo de los jueces le podría dar estoy de acuerdo o le podría mantener con el título bueno hay que darle mucho mérito porque logró mantener esa distancia Pablo mantuvo ese llama activo que en esta noche fue el arma especial me parece que el arma que le va a conseguir la victoria ahí se ve como mantuvo todo el tiempo activo para mantener la distancia y ya te cuenta como va como camina alrededor de Molina para no llegar para no toparse con las cuerdas la forma la forma como atacaba precisamente un coronel bondrich que hay que señalarlo también tuvo sus detalles a qué me refiero sacó la experiencia sacó la cantidad de rounds que tiene en su haber supo en qué momento llevar la pelea del complex en Cancún Quintana Roo en México Ahora estamos y caballeros presentando la pelea principal de la noche showdown at sundown por Cancún Boxing de Pepe Gómez Warriors Boxing y Canine Promotions en asociación con Cancún OBC México Turismo Oasis Cancún Oasis Loves You y Boxing Time Sancionada por la FIP Presidente y Supervisor Daryl Peoples y la Comisión de Vox de Cancún Presidente Eliseo González Tomadores de Tiempo Roberto Flores y Mario Medina Introducing our judges scoring this map from ringside presentando a los jueces de Ohio en los Estados Unidos Michael Ancona de Puerto Rico Nelson Vásquez y de Montreal Canadá Pascual Procopio and our referee in charge presentando al referee Kenny Chevalier Kenny Chevalier es el referee entonces 12 rounds of boxing for the IBF Junior Middleweight Championship of the World Bien amigos esta es la pelea estelar de la noche 12 asaltos por el campeonato mundial peso medio de la FIB y ahora damas y caballeros publico presente y ambicionados del todo el mundo en vivo desde Oasis Serena en Cancún It's Showtime Introducing you first on my right the challenger fighting out of the red corner wearing black trunks with red trim he weighed in at the limit of 154 pounds presentando al retador en la esquina roja vestido un pantalon negro y pesando 69 kilos 900 gramos as the former IBF junior middleweight champion of the world he is currently ranked the number one IBF contender his record stands at 33 wins 5 losses with 19 wins coming by way of knockout con un record de 33 victorias y 5 derrotas tiene 19 ganadas por la Día del local clasificado número uno de la FIB aquí está el ex campeón mundial de la FIB peso medio junior de Detroit Michigan en los Estados Unidos Cornelius Canine Boundary and as I'm walking across the ring the defending world champion on my left fighting out of the blue corner wearing white trunks with gold trim he weighed in at already 152 and three quarter pounds y su rival el campeón de la esquina azul vestido en pantalon blanco y pesando 69 kilos 300 gramos he is currently the IBF junior middleweight champion of the world with a record of 22 wins 5 losses 2 draws with 6 wins coming by way up knockout tiene un record 22 victorias 5 derrotas y 12 empates con 6 ganadas por la vía del knockout de Pátzcuaro Michoacán México aquí está a top mundial and the peso member junior King Carlos Molina y aquí está la representación de Jimmy Lennon junior de ambos boxeadores el retador bondrush el campeón Carlos Molina ya veremos detalles porque tienen rivales en común precisamente y el rival en común tiene que ver con Isch Smith Isch Smith le quita la corona a Bondrush y Molina le quita la corona a Smith watch the low blows I don't want the head used in the wrong way touch these gloves ahora será Bondrush el que trate de recuperar el título el cinturón que Smith fue el que le quitó me parece que va a ser una pelea muy sonante ya que ambos peleadores tiran una gran cantidad de golpes ambos peleadores son dos herreros que van a ser al frente y eso se va a ver o sea el peleador que puede ser un poco peligroso es Bondrush que claro tiene mejor pegada que Molina pero Molina repito es un peleador que tiene una gran cantidad de golpes sabe caminar bastante bien el cuadrilato o sea muy interesante el combate Pablo esta noche bueno pues algo extraño suena la campana y les digo porque extraño porque la primer pelea que tendremos para todos ustedes será la pelea estelar cuando generalmente pues la pelea estelar es el postre es para cerrar la velada sin embargo aquí los organizadores decidieron abrir con lo más importante con lo estelar y es esta pelea entonces por el título Super Welter de la Federación Internacional de Boxeo Carlos Molina es el actual campeón está exponiendo por primera ocasión su título ante Cornelius Bondridge hombre que lo ganó y lo perdió ante Ishmid la izquierda que entra el propio Cornelius pone el problema a Carlos Molina que lo lleva hacia el encordado casi estuvo a punto de tocar el guante en la luna ya que siendo de esa manera ya se cuenta como un knockdown por ahí logró mantener el balance Molina transmitimos entonces desde Cancún en el sureste de la República Mexicana en el estado de Quintana Roo tratando de manejar el Jaap Bondridge con esta guardia derecha al igual que Carlos Molina un Carlos Molina que ya les decíamos conquistó el título tiene 26 victorias perdón 22 victorias 22 victorias solo 6 por la vía del knockout y 5 derrotas con 2 empates si es un peleador que quizá no tiene esa pegada pero si mantiene un ritmo de pelea acelerado tiene una gran cantidad de golpes por asalto el título lo ganó el pasado 14 de septiembre del 2013 es la última vez eso puede ser más de un año si más de un año se puede hacer que le afecte en esta noche y lo gana por la vía de la decisión dividida en una pelea muy cerrada contra Isch Smith pelea que se celebró en Las Vegas en el FGM está muy inteligente en este inicio del combate golpeando muy bien el cuerpo de Molina lo lleva la luna derecha perfecta una derecha tremenda por parte de Cornelius Bondrech pone la luna y va hacia atrás está lastimado está lastimado Molina aunque él le menciona que está bien sin embargo usted vio esos pequeños pasos hacia atrás y ahí va hacia adelante Bondrech atacando al cuerpo cerrando la guardia Molina y después decide que el referee interviene para advertirle que no jale de esa forma por la nuca Molina la derecha que vuelve a entrar de Bondrech el problema de Molina sin embargo va a cerrar este primer asalto de forma contundente Bondrech y vale la pena quedarnos para pues repasar lo que ocurrió en estos tres primeros minutos de Elvin sí, sí fue una derecha perfecta donde le evocó el timing de Bondrech donde vino Molina que tiró el llave y lo que hizo que fue que bajó la mano y ahí fue donde aprovechó que le entró muy bien esa derecha recta de Bondrech lo que hizo boom, boom ok back to the one two ok but you good ok hey man you hurt more the head already and didn't tell me his tongue to the body yeah ok 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 I need to counsel you guys man ok 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 ahí entró la derecha que mandó a la lona precisamente a carlos molina así es que no inicia bien molina en este en esta contienda se le quiere estar diciendo tiene que moverse y me parece que es buena idea tirar la combinación de parte material 2 2 3 golpes 3 golpes máximo para no quedar tanto tiempo en frente de bonjo es un peleador que se le ve pago se le ve en el físico lo fuerte que es y tiene muy buena pegada se no puede quedarse molina mucho tiempo en frente de bonjo tiene que tirar dos o tres golpes combinación y moverse hacia la lado y por supuesto muy importante mantenerse ya muy bien con la cintura exactamente de nueva cuenta vuelve a atacar con la izquierda la izquierda ven como la tiene muy abajo bonder sin embargo la saca rápido y cierra remata bien con la derecha la velocidad parece que le está haciendo daño a molina si bonder vemos un bonder que está estirando buena combinación al cuerpo y siempre pendiente para ver si puede conseguir otra vez nuevamente esa derecha por arriba del jab de molina ahora la izquierda en forma volada por parte de bonder molina mucho más atento tratando de atacar ahora el cuerpo se tiene que atacar el cuerpo mantener muy arriba arriba la guardia para que no le conecte bonder tiene suele ser tirar el gancho mucho y luego acá la derecha fue la derecha la que mandó a la lona a molina en el primer asalto ahora al cuerpo va a bonder un cornelius que en su palmarés tiene 5 derrotas 2 por la vía del bloqueo la última derrota fue contra el 16 mil no se pierde el título por decisión mayoritaria no sé palo si tú no está por ello no todo cada vez que ponen le conecta ya sea en los brazos en la guardia molina como tenía siente siente la pegada y se ve como sale fuera de